Gracias Joana Castro, gracias Michael Lavanto que en primer término nos van a decir Vuelve pronto, papacito rico Y dice a Pedro Pacheco La discusión fue simple, tuvimos que alejarnos Los días que pasaron más nos alejaron sin saber por qué Cada día que pasa, cada día muero solo por tu ausencia Vivo llorando triste y me desespero porque estoy sin ti Cada día que pasa, cada día muero solo por tu ausencia Vivo llorando triste y me desespero porque estoy sin ti Vuelve pronto que me estoy corriendo Me haces falta, yo te necesito Échame la culpa de lo que tú quieras Pero vuelve pronto Vuelve pronto y lloremos juntos Olvidemos lo que nos dijimos Soy culpable si tú lo deseas Pero vuelve pronto Vuelve pronto que me estoy corriendo Vuelve pronto que me estoy corriendo Me haces falta, yo te necesito Échame la culpa de lo que tú quieras Échame la culpa de lo que tú quieras Pero vuelve pronto Vuelve pronto y lloremos juntos Olvidemos lo que nos dijimos Soy culpable si tú lo deseas Pero vuelve pronto Pero vuelve pronto Perfecto Seis